El gobierno sandinista, a través de jóvenes de la promotoría solidaria, entregan sillas de ruedas a personas con discapacidad en el municipio de San José de los Remates. La entrega de estas sillas de ruedas forman parte de una intensa jornada de restitución de derecho a atender las necesidades de la familia, priorizando los casos críticos. Bueno, me siento muy bien y agradecida, ¿verdad? Porque eso es muy importante para ella, que ella la necesita. Cabe destacar que las condiciones de su vida cambiarán a partir de hoy. Su movilización le será más fácil y agradecen al gobierno por ayudar a sus necesidades. Agradecida. No, es que no. Pues salude, que estamos siempre luchando. Con cámara de Fabio Ríos, Rey de Comunicadores, San José de los Remates.